Mito número 2. Al consumir más de cada planta de pasto, va a tardar más en recuperarse y se me va a hacer viejo el pasto. ¿De dónde sale esta creencia? Veamos lo que en realidad sucede en tu campo cuando nuestro ganado pastorea. Nuestro ganado es muy selectivo y rescoge lo mejor del pasto y las mejores especies, consumiéndolas hasta abajo, dejando otras al lado sin consumir hasta abajo. Y esto trae muchos problemas. El principal es el de sobrepastoreo. Y el sobrepastoreo es cuando el ganado consume una planta de pasto antes de que ésta se haya recuperado adecuadamente. Como puedes ver en estos videos, cuando se le permite al ganado seleccionar lo mejor y rechazar lo que no quiere, tendremos un sobrepastoreo en las plantas que consumieron hasta abajo. Ahí las puedes ver y su rebrote. Plantas que dejaron sin consumir en la primera vuelta y por lo tanto, al regresar van a estar más viejas, mientras las plantas que consumieron hasta abajo van a estar más tiernas en la siguiente vuelta, provocando que el ganado las consuma preferentemente como puedes ver ahí y las más viejas las deja. Al no consumirlas, las más viejas, debido a que dejamos seleccionar y movimos el ganado al siguiente tramo o potrero, tu ganado avanza más rápido a través de la finca. Y esto es lo que provoca el sobrepastoreo cuando regresan más rápido a ese potrero y se encuentran con dos edades diferentes de pasto. Una de pasto tierno y sabroso y otra de pasto viejo y dignificado. ¿Cuáles crees que van a preferir en la segunda vuelta? Por supuesto que el joven y tierno no pasto. Entonces lo consumen de nuevo hasta abajo y en el rebrote tendremos pasto tierno donde se ha estado consumiendo hasta abajo y al lado pasto viejo donde no lo están consumiendo y así pasan los meses. ¿Y qué le pasa al pasto viejo? Pues se hace demasiado viejo y su producción es muy baja. ¿Qué le pasa al pasto tierno que se ha estado sobrepastoreando por regresar a ese potrero antes de que esté adecuadamente recuperado? Se debilita y sus raíces se acortan por lo que su existencia se pone en peligro. Su producción ciertamente va a ser unas tres a cinco veces menor que si se manejara con el programa de pastoreo total donde hacemos un pastoreo de alta eficiencia de cosecha hasta abajo pero en plantas adecuadamente recuperadas como si estuvieras cortando pasto para sereno. Lo cortas en su mejor punto en cuanto a calidad y a rendimiento por hectárea ¿verdad? Bueno lo mismo hacemos en la temporada verde en el programa de pastoreo total pero con la ventaja de que lo hacemos con ganado. La saliva del ganado inoculada cerca del macollo donde están las yemas de producción de nuevas hojas en el rebrote permite mucho mayor producción de hoja verde por hectárea y la hoja verde es lo que necesita para nuestro ganado para mayor producción de pasto y para mejorar nuestro suelo. La hoja verde es la que produce energía para la planta y la produce por fotosíntesis. El tallo consume energía no la produce pues no hace fotosíntesis pero sí que respira. Mientras la hoja verde, más hoja verde consigamos en el rebrote mayor será la energía en la planta, en la dieta de tu ganado y para regresar al suelo por medio de las raíces que alimentan la vida del suelo con un líquido alto en energía. Así es como funciona la simbiosis o ayuda mutua entre tu pasto, tu ganado y tu suelo. Se convierte en un ciclo virtuoso pero solo si manejas bien tu pastoreo. Si insistes en dejar que tu ganado seleccione lo mejor y rechace lo que no le gusta, siempre vas a terminar en un sobre pastoreo que limitará grandemente tu productividad de pasto, de hoja, el número de ganado en buenas carnes que puedas mantener por finca y la mejora de tu suelo. Además, no alcanzarás el número de ganado necesario para lograr la buena rentabilidad. Todo empieza por tu manejo del pastoreo. En el programa de Pastoreo Total consideramos esto y mucho más. Por ejemplo, hacemos una reserva de heno en pie para ahorrar mucho dinero en la época difícil del año. Mantenemos alta calidad de nuestros pastos en la época verde. Buscamos pastorear de tal manera que logremos la salud óptima de nuestro ganado, pues un ganado saludable y en buenas carnes es necesario para mejorar tu rentabilidad y mejorar tu finca. Te pido que vuelvas a ver el video sin interrupciones, ya que ahí doy mucha información importante que necesitas comprender para en realidad lograr un éxito en tu pastoreo que va a ser inigualable.